Música 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 ¡Gracias! 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 Havamo sempre avuto dei colleghi straordinari e questa sera lo dimostro è stata una galleria se io devo pensare ai colleghi proprio della musica che facciamo ha già una parte della vita per noi totale granticsamo y lo ha hecho todo lo que hay que da tanta soddisfacción pero a mí me ha quedado la impresión del recuerdo del viso de toda la gente que lo ha conocido a comenzar desde el principio, todos los tipos, como era diferente de la orquesta de allora yo he comenzado a 17 años, naturalmente era un bambino, también mentalmente y el más joven de los componentes de la orquesta era más viejo de mi padre solo, solo uno, el maestro Minetti, violino de España, que era de los 2 mi papá era del 99 me recuerdo con la fila de Contrabassi, que todos los apollaiados eran los más ancianos y los más tifosos mi sembrava, mi sembrava uno zoo mi sembrava uno zoo mi fa morir se ne ha mangiato si 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 ah nosotros estamos en alto No, no, estamos en tierra cuando lei realiza al Cloudania No, pero el teatro es muy honrado con la suya presencia Mi sembra, me parece que fue el primer día de entrado a la escala que me lo recuerdo bien Si volete si le digo también un particular de los días Yo llegué aquí hace 17 años y eran todos, yo he dicho, de una cierta etapa toda esta gente y yo arrivo la, en los locales, tiró fuori mi odio mi guardaron todos con un sorriso, cualquier cosa me prepararon, todo timido, timido vado en la orchestra y me quedó en el último legión del Primero, porque ¿dónde van? entonces, alguien me dice, mi dice que su MOZ�oro del Primero y me indicaba el テímetro el Missão me indicaba el tredicesimo puesto desperdo, ¿no? el tercer lugar, que está fuera y yo, i al final diría, inter habían todos,höja y ellos estaban fuera y me quedaban con un sorriso heating Y ahí arriba uno, con un aspecto muy serio, muy rafinado. ¿Alguien ha visto de vosotros la fotografía de Gabriela D'Annunzio? Quello de velado, con el laso un poco, con los bafetitos aquí. Seguro. Seguro a Gabriela D'Annunzio. Mi se avvicino. Ah, tu seré tu que ha vinto tu un concorso, sei giovane. ¿Has estudiado? ¿Dónde has estudiado? ¿Con quién has estudiado? Insomma, tutti questi convolivos, convolivos, e io, cercavo di rispondere. Poi lui finisci dicendo, ¿Ti pare giusto che io debba portarti le pagine? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Fai vedere, gira. No, vogliamo venirla. Per gli altri. Oh, mamma. Ah, si, si, si. È il corpo di barco. Si, fantastico. Adesso, vai, fai vederlo. Questo qui, noi facevamo, c'era il teatro di studio, quindi andavamo fuori a farla. Quell'anno successivo, dopo il guardamento, cioè il 43-44, abbiamo fatto metà stagione a Go e metà a Bergamo. E un giorno che eravamo per strada, si aspettava l'orario dell'arresto e della sera, a Comune, e ha detto, andiamo in giallo, andiamo a prendere l'acqua. Ci siamo andati su in alto dove c'erano tutti i costumi. Attenzione, prego, primo segnale all'inizio della seconda parte dello spettacolo. Primo segnale, quindici ore. Signori, via. Ha sentito il segnale? Grazie. 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 Grazie.